Hemos visto de nuevo a Pedro Sánchez en la ONU hablando de que hay que luchar contra los bulos, contra las mentiras y la desinformación. Es increíble que hay reaccionarios, reaccionarios, que directamente están atacando a la democracia. Pero es que las cosas, amigos, que cuenta Pedro Sánchez, son totalmente al revés. Son cosas diferentes. Hay un tipo que está gobernando España, que ha cambiado la historia de España. Hay un tipo que utiliza los medios de comunicación para generar mentiras constantes. Hay un tipo que ataca a la democracia. Hay un tipo que está acabando con las estructuras, con los órganos democráticos del Estado. Y ese tipo es Pedro Sánchez. Y lo que hoy ha relatado en la ONU es directamente lo que él está haciendo. Es él, está haciendo una transposición de lo que él hace al conjunto, pero echando toda esa porquería a los demás. Esto lo hacían muy bien los comunistas, lo hacían muy bien los nacionalsocialistas, y lo hacen muy bien los socialistas de aquí. Cada vez dicen la mentira más gorda para poder tapar lo que están haciendo. que están convirtiendo a España en la nueva Venezuela, que están convirtiendo a España en la pocilga de la corrupción, y en definitiva, amigos, son gente que pretenden llevarnos a un Estado muy parecido, como hemos dicho antes, a Venezuela o Cuba. Hoy, amigos, tenemos que hablarles de muchas cosas. Luego tendremos al vicepérez con nosotros para que responda a todas las informaciones que han salido en la prensa, informaciones que le acusan de financiación ilegal. Hoy la tendremos aquí después del editorial. Pero seguimos hablando, amigos, seguimos hablando porque ¿qué es lo que está pasando en España? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra querida Begoña Gómez? Pues, oye, que a perro flaco todos son pulgas. Porque directamente lo que nos está haciendo ahora es transparencia, está pidiendo directamente a Begoña Gómez que dé todos los vuelos que ha hecho, a dónde ha ido, cuándo ha utilizado el Falcon o cuándo lo ha dejado de utilizar. Moncloa tiene atención 10 días, 10 días para hacer esto y en definitiva, amigos, se le ponen las cosas muy claras, muy difíciles, porque si Moncloa no da esos informes a transparencia de cómo se ha utilizado el Falcon, dónde se ha ido, atención, que a Begoña Gómez se le abre y a Moncloa otro frente judicial. Los frentes judiciales son cada día más grandes. Lo del hermano de Pedro Sánchez es imputable. O sea, el hermano de Pedro Sánchez está imputado de 5 delitos, nada más y nada menos. Hoy tendríamos a José María Bueno que estará con nosotros, abogado de la acusación popular, para hablarnos directamente de todo este caso. Pero hoy, amigos, seguimos con lo que está pasando en México. Directamente, el nuevo gobierno comunista ha vetado a su majestad el rey y Sánchez no tiene una refuerza contundente. Pero la señora Ayuso sí. Escúchenla. Y aprovecho para reiterar nuestro compromiso con la monarquía y con el rey de todos ante las pretensiones de la heredera de Obrador de atacar a España a través de su rey. Si os fijan lo que está pasando en México y las palabras que están utilizando, que por cierto, nosotros no vamos a entrar a jugar en ellas porque el pueblo español y el pueblo mexicano son hermanos y han tenido siempre una hermandad enorme. No pueden dividirnos. Ambos, en un país y en el otro, los gobiernos utilizan las mismas prácticas de los ultras. Lo llaman memoria histórica, revisión de la historia si se fijan siempre lo mismo, que no es más que una manipulación. Cuando dicen lo de la memoria histórica, ¿cuánta manipulación hay ahí? Y no digamos ese agravio populista. En lugar, insisto, de aplicar políticas en positivo para los ciudadanos. Ahora la culpa de la situación de un país u otro son los siglos de atrás de verdad. Están todos, eso sí, unidos por la misma adversión y el odio a todo lo español para ir a la contra, para dividir a la población y para imponer sus proyectos a la fuerza y no hay derecho. Pues efectivamente, amigos, están hablando de todo el odio al español. Del odio al español. De hecho, Págeo había dicho que es que este señor odiaba directamente a España, el señor López Obrador. Pero es que este revisionismo histórico absurdo ya es clamar cielo. ¿En México quieren vivir en la mentira? Pues que vivan en la mentira. Si es un país cuya historia no coincide en nada con la realidad, estamos viendo México que tiene como ídolo a Pancho Villa cuando fue el que le más dinero ha robado a todos los mexicanos y luego el padre de México que es Hernán Cortés le tienen directamente como un bandido. En definitiva, un país que no termina de reconciliarse con su pasado y ahora menos con el comunismo de esta nueva presidente que lógicamente ha entrado con muy mal pie. Pero es que, amigos, hay que recordar que el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez ha ido a México a firmar un acuerdo con Morena, el partido de López Obrador para fundir esfuerzos para el cárter de Puebla. En definitiva, lo que estamos viendo, amigos, es directamente una situación muy complicada. Una situación muy complicada en el sentido de que el comunismo está avanzando por Hispanoamérica pero ya tiene en España un pie prácticamente con Pedro Sánchez. Vivimos una situación, lo voy a repetir, muy difícil para la historia de España. Si la justicia triunfa y acabamos con la corrupción de los señores de la Moncloa pues tendremos una segunda oportunidad pero si no olvídense. Por eso lo que no entiendo es que lo que esté pasando en España estemos todos tan tranquilos. La situación es muy delicada y además acompañada de una crisis financiera y económica sin precedentes. Pero atención, atención que para echar más fuego o más gasolina al fuego lo que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados. Íñigo Rejón va a estar en la comisión del CNI. Atención, Íñigo Rejón, un Íñigo Rejón, un tipo, un sicario comunista de Venezuela controlando nuestros servicios secretos. Amigos, lo último que tendríamos que ver. Escuche la noticia. Momentito y terminamos. Votos emitidos 306, votos a favor de don Íñigo y Rejón Galván 265, votos en blanco 24, votos nulos 17. Por tanto, al haber obtenido más de la mayoría absoluta de los votos de los miembros de la Cámara, el señor Íñigo Rejón Galván ha resultado elegido a los efectos de la resolución de la presidencia de 26 de abril de 2022. Muchas gracias a todos y a todos. Se levanta la sesión. Tenemos, amigos, ya tenemos al zorro vigilando a las gallinas. Pero es que no solo van a meter a Rejón, van a estar metiendo al PNV, a VILU, etcétera, etcétera, etcétera. La seguridad de España en manos de los enemigos de España. Y le da lo mismo. Porque lo que se ha demostrado, amigos, con Pedro Sánchez es que no estamos ante un político normal. Él saldrá porque le echen, no porque se vaya. Si el señor fijo cree que va a caer como cayó Zapatero, que se olvide. Si tiene que estar tres años destruyendo el país, vendiéndolo, aunque se coman aquí, aunque los garbanzos salten en el suelo, Pedro Sánchez estará. Porque no estamos hablando de una persona que tenga algún tipo de moral y ética normal de cualquier persona. Estamos hablando de una persona que tiene problemas psicopáticos. Y lo demuestra Díaz Siria también. Lo han visto hoy en la ONU. Hablando de bulos y mentiras. El de la tesis FEI, el doctor FEI, Pedro Sánchez, el que no ha dicho una mentira ni aunque se equivoque, el que ha hecho de la mentira la forma de hacer política. Y encima hablan de que hay medios de la ultraderecha. No, no. Aquí no somos de la ultraderecha de ningún lado. Lo único que hacemos es contar lo que otros no cuentan, Sánchez. Lo que no vamos a hacer es ocultar tu basura como algunos medios que le das su pienso y te ocultan todas sus mentiras.